Lero con Caire por el centro, por el medio para Tito Ramírez que pide penal, no hay, se estiró solito Tito Bueno, un empujón similar que ni siquiera hubo contacto en el otro arco sobre Gigliotti Le terminaron dando un penal a Colón contra San Martín San Juan, ¿no? La imagen de Pizzi antes de Bernardero, la salida de Pablo Migliore para San Lorenzo de Armagro Que le está sacando, Turco, ¿te acordás cuántos puntos de ventaja a San Lorenzo? A Independiente creo que son 10 Ya te lo cuento 10 puntos de ventaja teniendo en cuenta las 3 temporadas Posición adelantada, esa es la que termina con la expulsión, levanta, levanta Es lo que pide Cheto, que lo corre un par de metros y lo sigue hablando al asistente Y después se la agarra con Pesota en la continuidad del reclamo Este es Mauro Cheto quien se fue expulsado en San Lorenzo de Armagro 41 de primer tiempo 0 a 0 Colón y San Lorenzo Señoras y señores, va a venir un envío Espera Estracolursi El más alto de San Lorenzo, está Alvarado, está Gentiliti también, el centro, tuvo que sacarla el córner, el arquero Diego Pozo que se vio complicado Iba Estracolursi, tiro de esquina, corresponde a San Lorenzo desde la punta derecha Y aquí era el primero, el ciclón, le va a dar Buffarini, el cordobés Todavía no entró Kahneman No, no, mantuvo la estructura con Mercer atrás Prefirió no retocar todavía Desde la punta derecha, Julio Buffarini Allí va el cordobés, el centro de Buffarini, el arquero En dos tiempos iba, no lo cargaban, no había falta, no había infracción Aquí Franco Jara La cubre, hace la cortina Va Kalinsky, se viene Enzo El ex Quilmes Quilmes que juega frente independiente Este Kalinsky escapa, se mete al área, tira de centro, atrás Espera Julio Buffarini, el arquero antes Diego Pozo Con la globa, con la pelota y la contra rápida Pelotazo arriba Que pica Iba Gigliotti de cabeza, el Pichi Mercier ahora jugando de central La manda hacia atrás para el arquero Pablo Migliore El ex Huracán, Boca, Racing Entre otros Aquí va saliendo desde el fondo San Lorenzo de Armagro Buscando la Jara Esperaba Kalinsky en el medio Pelota de Jara La manda hacia atrás Para Gentiletti, va Santiago El pelotazo de Santiago Gentiletti La marcación de Moreno Pelotazo largo Sobre la punta derecha Atención porque pica Gigliotti Espera Curuchet Va Tito Ramírez Siempre Tito Este es Ramírez El centro Finalmente aquí estaba Ramírez Curuchet Amagaba Aquí se viene de vuelta Colón El envío El disparo Merciera contra con Jara Se viene Franco Jara Corriendo por esa pelota Ataca San Lorenzo Dalmagro Pelota por el centro Pelota por el medio Julio Bufarino Y la tiene Atención con Estracolursi El centro Pega en Caire Y seguirá el córner No Pica en el área Más peligroso aún Va Estracolursi Se queda con esa pelota Va Estracolursi Pide en penal Finalmente fue la falta de Estracolursi La salida de Colón De Santa Fe Desde el fondo El arquero Diego Pozo El encargado de patear Allí está el agarrón Cubre Con los brazos abiertos Tratando de ganar la Posición Estracolursi La infracción Que termina marcando Pesota Se viene Colón Pelota de Castillo La juega para Bernardelo El bochazo largo Bien largo Para que vaya Chiloti Falta Falta para mí El futbolista Gonzalo Prosperi El árbitro dice que sí Que hay falta Que hay infracción Tiro libre Corresponde A Colón de Santa Fe Van a meter la pelota Contra el área Puede ser una situación De riesgo Una situación peligrosa Este es el chico Marcelo Melli Quien iba por Ese balón Y la falta de Prosperi Un empate turco Que beneficia Independiente Dentro de todo Si es que gana Porque por ahora Con el empate La diferencia Se acrecienta Un puntito más Es de 11 Habrá que ver Que hace el rojo Después Quiero decir Que no me pareció Un fracción La que marcó Pesota Y da un minuto más Hasta los 46 Vamos Bien el envío Bien el centro El primer palo Casi bueno Casi bueno en contra Señoras y señores Está Mauricio Romero Está Mauricio Romero Señoras y señores Quiere el primer Colón El centro Arriba Millore con los puños Quedó desremetida Con pierna derecha Luego para darle El hombre de Colón De Santa Fe Le dio tan mal Pero tan mal Moreno Que la pelota Se pierde por un lateral Se va a terminar Turco Se acaba el primer tiempo Es el primer tiempo Que Colón No pierde El no cobrado del certamen Hasta aquí Había caído en todos La quiere rechazar De primera Como viene Mercier Pifia Le pasa entre las piernas Y casi se le mete En el primer palo Mirá Movimiento Y mirá el susto Del arquero Señoras y señores Final del primer tiempo Porta y Sports Producción de torneo Producción de torneo